hola de nuevo hola aquí es simplemente enseñarte bien si quizás no ha visto te enseño a todos los dibujos que yo tuviera pues bueno ahora te lo muestro y ya está y te lo describo de paso aquí en este dibujo más copiado que otra cosa intenté hacer el esqueleto de un dragón bueno por aquí en un tutorial y ya está el dragón de antes eso la imagen en la guarda en pnf así que por eso está así éste no sé si habrás visto y bueno sí y bueno esto fue en plan a hacerlo en 10 minutos ahí y así me salió en el ahí aquí en aplicación está y así me salió con partes del dibujo lo probé hacer con la izquierda por eso también pueden haber líneas más irregulares aquí esto fue como haciendo práctica pero en digital pues empezando desde línea y circulito y un montón de cosas pues fui probando a hacer árboles aquí mezcló un poco a veces su ser izquierda otras la derecha así que no sabría decirte y también provee a escribir algo y como veis pues aquí me intento hacer una especie de casita granja o algo esto se supone que era campo al lado y ahí la gallinita dando vueltas un carro este me acuerdo en concreto lo intenté con la izquierda intentar hacer la cabeza de una paloma un pájaro un parito un dragón esto es decir o de la serie leyes bueno pues aquí un par de cosas a intentos de también intentando seguir algún que otro tutorial probando que fue esto fue experimentación esto fue copiado copiado del dibujo de foresta tente a hacerlo como ella lo hizo sí pero y con la izquierda por cierto bueno la línea la hice con la derecha pero el dibujo el coloreado mayormente con la izquierda fue un poco por hacer algo quería colorear algo quería hacer algo y no me salía muy bien la línea así que me puse a colorear ahora me salen algo mejor pero todavía un poco que se me salga súper súper bien y bueno por aquí y así que aquí ha sido todo un poco mezcla bueno esto no lo llega a acabar era para cuando pasó lo de francia que quería haber hecho en plan como si hubiese usado tiza muñeco negro pero bueno no me está 3-4 horas que si hago no hago que si borro no borro y ha llevado tanto tiempo que no lo llegué a terminar quería haberle hecho como más sombra o algo pero no conseguí llegar a un punto aquí un pikachu y bueno pues ya ves intenté hacerle alguna sombra que otra pero parece que se quedó en proceso pues pues ahora creo que igual luego le he hecho algo lo que pasaba era que tampoco se me ocurría mucho más detalles que darle falta práctica y tal vez algún que otro tutorial más y más información y todo eso no llame cuantas que opinas luego aquí los dibujos tradicionales que imagino que te lo habré enseñado todos pero bueno aquí en fotos fallida y no fallida no sin filtro ninguno para el vídeo si quieres mirar en detenimiento alguna puede encontrarse alguna travesura que hiciera aquí por ejemplo a ver aquí pues ahí ya está que esto confunde porque lo mira aquí en mi icono pequeñito lo abres con el otro programa en este pues no no está torcido sin embargo este lo habré torcido y no sé por qué aquí también bien, ya ves ah sí es la misma foto por cierto el color original es este así un verde ¿vale? un verde azul sin embargo no cuando le di con el flash con la cámara de mi hermana que esta es con la cámara de mi hermana eh... trastorna el color como ves ya no es puro y eso es lo que pasa vale bueno aquí imagino que lo reconocerá One Piece esa Luffy Luffy de One Piece que ahora que... pues lo tendré por ahí a ver si igual lo coloreo no... no tiene aquí nada coloreado no porque no quisiera sino porque no tenía color carne yo quería colorearlo con ese color me fastidiaba no hacerlo así que por eso no lo acabé y aquí un poco más de lo mismo jajaja aquí se suponía que no se le veía la cara casi no se le veía y por eso se quedó así este pues como que se quedó pues eso igual en proceso aquí la patita que me encantó tanto lo hice con la izquierda y me... no sé me gustó mucho el cómo conseguir lograrlo al final aunque ahora veo que igual alguna que otra cosa podía solucionar esto fue con un pilo super gris así un poco malo del el... el baratillo que te compras ahora que tengo los... 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 ajustos los pilos de... de tamaño a medida seguramente pudiese repasarlo mejor pero bueno este... este dibujo en concreto creo que lo dejaré por ahí así más malo aquí un intento de... hacer sombra y eso sobre la lápiz y eso tampoco sin tardarme mucho un dragón un dragón la mayor parte de los dibujos ya sabe a dragón y con un toque azul igual me hago un personaje con... un aspecto así no tengo a... esta... lo tengo ahí en la idea y ya está este amiguito que si voy a... brillo contraste uso... yo suelo usar... suelo usar este... el side me cae mejor para hacerlo porque me permite más quitarle... a donde sería brillo lo que suelo hacer en el side no es otra que añadirle contraste añadirle brillo tratar de... como veis eh... eh... arreglar el fallo que ha tenido que ha tenido la cámara en janera ah... no, no tengo muy... tampoco muy mirado que igual debería pero bueno un fallo mío que no soy muy... no experimento demasiado con algunas cosas con otras si experimento demasiado se guarda y ya está sigamos este hacer... por cierto este y este otro eh... es de... de la idea de hacer un... un... eh... un personaje chibi creo que se dice así creo que se dice así y este es Shiro este otro en plan... me espiro pero un poco a mi rollo y... y en este pues como digo van... como intentar poner a Shiro eh... ponerle... o sea dibujarlo vamos y creo que lo hice con la izquierda este dibujo en concreto que se ve... que se ve... se ve realmente mal... vamos a ver... lo anderezamos... así que está encima está desenfocado... hay más fotos... creo que no... 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 pues... no... se preste está borroso... pues habrá que fastidiarse... pues una cosa que sí puedo hacer con el... Shai... es... es quitarle el color... ya que está en blanco y negro... pues le quito el color... aquí creo que no voy a poder hacer eso... quiero que me hagas eso... hombre... vaya... eh... eh... y bueno pues... ahora sí le aplico un poco brillo... bueno... contrasto... a ver si consigo que mejore... y lo puedes ver mejor si te interesa... vamos... y sigo... 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 mira está... creo que se vea algo mejor... ¿no? grillo... vamos a encontrar esta vez... y la tienes... más malo... está se vea mejor... voy... voy a ir regular igual... lo que digo... con el otro móvil... con los 8 megapíxeles... que tienen... seguramente... no hay cosas... o sea... aunque estén mal... no tenga... mucha... no están bien repasados... y todo eso... seguro que se ve mucho mejor... a ver... este otro... bueno... lo mismo... aquí con el color cambiado... como... cambiado... por el flash... no por otra cosa... y bueno... aquí... aquí otro dragoncito... que intenté... este me gustó bastante... este... este... tiene más énfasis... en el tipo de dragón... que me gustaría hacer... como personaje... ahí lo tengo... ahí... y ya he acabado... por aquí... guárdalos... bueno... bueno... por dibujos... por los dibujos... luego... en prácticas... si... tengo muchos... he hecho... muchos... un reloj... en prácticas... este no... no me acuerdo si fue... creo que fue igual... lo hice con el ratón... porque todavía no tenía la tableta... claro... y... prácticas... pues bueno... muchas cosas... he iniciado... unas más acabadas... otras menos... aquí fue... probando hacer la vela... alguna que otra cosa... a ver qué había aquí... mmm... pues... más... pues más probando... me imagino... jeje... eh... haciendo... aquí... aquí... ah... coge a alguno de los personajes de Gurán... algún dibujo suyo... y probarle a dibujarlo yo... eh... y yo aquí haciendo un poco el cafre... este dibujo... eh... en mi opinión se ve... mejor así... en chiquitito... se nota al menos... el poco interés... lo hice en plan rápido... sin tener mucho cuidado con las líneas... un sombreado así... más o menos rápido... y... como hasta ahora no había conseguido terminar tampoco... un dragón completo... aunque este lo hice un poco así... rápido y mal... no le borré ni esto... eh... pues se quedó bien el total... con respecto a un dibujo inacabado... que este no está acabado... pero más acabado que otros que había hecho hasta ahora... así que... y ese tema de los ojos... que... bueno... a mí me gusta... pocetos... vale... este... no es que me confundo... abres con este... abriéndolo... 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 mmm... es el mismo... ves... vale... ok... creo que hay que sí... madre mía... y... imagino que es más de lo mismo... sí... era el mismo... cositas que probé... básicamente... esto fue... intentar dibujar un dragón... así... sentado... de frente... que... no... tampoco lo seguí mucho... porque no... eh... no me estaba saliendo bien la forma... parte que... eh... eh... he empezado más que acabado... eso sí... ciertamente... cosa que debería de... de intentar evitar... y por eso... al menos me esforcé en intentar a... conseguir todo lo general... y... bueno... pero no me... esta parte por ejemplo... ahora quizá tengo una alguna idea mejor de cómo hacerla... pero... eh... bueno... pues... no es tan sencillo... aquí... pues... eh... los personajes que te dije que... estaba... dibujando... en el programa... Fresh Paint... y... eh... ah... vale... estas rayas... aunque... el personaje... si lo miras... tiene aquí negro... que está sin terminar... me paró... se me... lo casi terminé... y pensé que lo tenía terminado... y luego resulta que me había olvidado de cosas... como esas... esas cosas tan simples... pero bueno... esta fue con la acuarela... la tipo acuarela... y esta fue con la... con la pintura... y tengo pendiente... pues hacer más... eh... esto... ah... mira... esto fue... un experimento que hice... a ver... aquí debería estar... a ver... ¿verdad? vale... 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 que no me deja... estoy... súper agradecido... no... no quiere... no me deja... bueno... para que te haga la idea... eh... esta con la... izquierda... como dice... deja... y esta con la derecha... ve... trate de dibujar lo mismo... más o menos lo mismo... viendo que... en ese momento... conseguía dar más detalles... con la derecha... así... por... por tema de facilidad y cosas... aunque... igualmente... pues... como ves... por ejemplo... a mi parece que... me... me entretuvo en algunos... detalles... añadido... además... hay que... no... hay que tener en cuenta... que... este fue... el... la segunda vez que lo repites... siempre tiendes a hacerlo mejor... obviamente... y a pesar... y aunque era con ella... con la derecha... pues... se da cuenta... que es ella... con mi mano dominante... y encima... la segunda vez... que repito el dibujo... así que por eso... podía ser mejor... y aquí... pues... probando con la izquierda... como... me indica... yo no me acordaba... de... la mayoría de estos... ciertamente... por eso... puse... por eso... antes te mostré... te mostré una imagen... con... muchos bocetos... y... prácticas que hice... porque... hacerlas así por separado... solían acabar en el olvido... como me ha pasado... con... una buena parte de ellas... por eso... empecé a hacer... hacerlo todo en una gran hoja... en vez de ir así... porque... mientras no fuesen dibujos concretos... práctica... práctica... así... pues... bueno... tengo así... una libretita chica... alguno de estos... así... cuando tenga la otra novia... a ver si te lo... lo muestro... y se verás que... que majo... si quieres... vamos... eh... esto viene a ser... del personaje... el personaje... un personaje nuevo... que me estoy intentando hacer... me falta aquí hacerle algo... como la sombra... tal vez algún detalle más... hacerle la sombra... intentar hacer un dibujo... y... bueno... quizás aquí algo más... pero... vamos... este... un personaje en plan... lobo... pero que es... como acuático... memorando avatar... vale... esos... esos animales... tan curiosos... que había... que no tenían pelaje... pero tenían... la piel de una forma así... y bueno... eh... pues... muestra mucho planteamiento... de cómo dejarlo... de hecho... cuando te has visto... había una imagen de este... que... que la tenía en negro... pues... si lo pongo... algo así... algo así... pues también tenía planteado... por ejemplo... el sexo... de quién es masculino... de quién es femenino... pero bueno... eso lo tengo... no... no quiero guardarlo... y bueno... si hice varios guardados... por si se me perdió algo... que ya me ha pasado alguna vez... ah... amigo... este es... este es bueno... ese yo... me refiero a que aquí... ya le echo la sombra... que en el otro no lo tenía... y cómo a ver más blanco... y todo eso... bueno... y estas son los bocetos de antes... vamos a ver... estos son los últimos... he hecho... aquí... aquí fue un personaje ahí... random... poniéndole cosas en los pechos... y ya está... ahí porque sí... porque estaba tomada... porque molaba... y aquí intenta hacer un... un guante... pero con tono... yendo a... este es lo que antes te enseñé... que lo ves... bien... y luego... aquí fue... vaya hombre... pues aquí más... más de lo mismo... aquí estaba haciendo... la de bocetos... aquí fue con la izquierda... ahí... magete... más con la izquierda... sí... y alguna cosa con la derecha... pero... más que nada... divirtiéndome... como te dije... más de una vez... y mucho círculo... mucho circulito... hartándome... de hacer mucho círculo... incluso... dibujar dentro de... alguna... aliada... que incluso... en... en mi blog de dibujo... he hecho algo... es curioso... te encuentro un montón de gravatos... y... si te fijas bien... ves algunos... mmm... dibujos... y es casi... interesante... como un juego... eh... porque es como... ponte y encuentra... ponte y mira... y encuentra algún... dibujo, ¿no? o sea... cuanto más dibujo... mejor, ¿no? pues ahí... y resulta... interesante y gracioso... aquí otro Pikachu... algún muñequillo... que yo tengo... mi ratón... mi ratón... para izquierda... eh... pues aquí ves... una casa... con... creo que era un cerdito... con la paja... ahí... este Bonnie... y bueno... y aquí... pues un dibujo en grande... que intenté hacer... de... uno o dos personajes de Gura... me parece recordar... si no me equivoco... también... un poco copiándolo... bastante... pero bueno... intentando hacerlo yo... mismo... y aquí está... y bueno... ahí se quedó... pero como... o sea... lo hice en grande... aparte... cuando dije de ponerlo aquí... para no tenerlo olvidado... como otro... ya que este me gustó mucho... bueno... me cayó bastante bien... como había conseguido... más o menos... lo que quería... pues decidí... pegarlo aquí... y entonces... como el tamaño que tenía... para ser en grande... digo... porque si lo achicaba... se perdían detallitos... que él había... que se veía mejor... pues dije... bueno... logrando todo lo que pueda... más o menos... según lo que... había hecho de dibujo... y... ya comencé la tercera tanda... aquí... por eso está así... que había algo... aquí... vamos a ver... está... ah... está el tema de... bocetos... aquí... bocetillos... o algo... palomita... luego aquí... aquí tenemos este... ponemos este... y... algo más... marcado... más serio... y aquí los colores... ¿no? ah... pues nada... aquí colores... no hay... bueno... por aquí ya está... y... bueno... pues más prácticas... más... intentos... intentos... hay... un tope chachi... aquí... cuando... solo estamos aquí... hecho... luego... aquí en Jim... hay muchas... pues más intentos... aquí... una edición... que hice yo... ahí... sobre la fusión... de mis nombres... de los nombres... así... como cuando es... King Lex... eh... cuando... o sea... cuando es... King Lex solo con una X... o cuando están las tres X... pero la... X mayor es la que... realmente se lee... las otras como si no estuviesen... pues bueno... y luego de King Lex... de Spiral King Knight... al juego que juego... bueno... ya no juego casi nada... pero... que jugaba... de King Lex... pues... King Lex... de ahí el plan... sí... de hecho... si quieres... pues te lo enseño... otro día... y... vamos a ver... pues... este sí va a tardar algo más en cargar... puesto que... a diferencia de esa... ahí es... como Photoshop... tienen... cosas... bastantes cosas... quizá no esté... tan... renderizado... para que... se inicie rápido... más bien... como Photoshop... y bueno... por eso se tarda... el compadre... vamos a ver... aquí esto es un dibujo de... Forrestar... básicamente... que me puse a intentar... a... colorear... por primera vez... un dibujo... sin tener... casi ni idea... y... no iba mal del todo... solo que se me iba la hora... un minuto... y... no me divertí... así que lo dejé... se quedó así... ya igual... ya probaré con otro dibujo... o algo... ya veré qué hago... en serio... por cierto... aclaró... en Jim... fue el primer programa... donde intenté dibujar... en PC... con ratón... por eso... que puede encontrar cosas... bastante feillas... aunque sea con la mano derecha... puesto que era con el ratón... y luego... con la tableta... pero humedad va a parar más... con la tableta... y por eso tuve que... sobre todo... dejarlo... porque no... la profundidad... no... no la detectaba... a ver... de hecho... ahora sigue detectándolo... sí... bueno... ahora sí la detecta... pero otras veces... había... se ponía que no quería funcionar... y no funcionaba... y... y ya está... pues no funcionaba... entiendo por qué está detrás de la ventana... pero bueno... aquí otro intento... pues ya ves... eh... dibujar... ah... vale... mmm... aquí fue tan solo... como veis... me puse a... hacerle los circulitos... para verme... hacerme un poquito una idea... de cómo estaba... dónde podía tener la extremidad... pero bueno... je... aquí haciendo enmenda... mmm... pues ahí me ves haciendo cubos... como siempre... y... y... y esto... y así fue con el ratón... me parece recordar... por eso se ven así de mal... y eso... y también que no tenía... tanto plástico... como ahora... mmm... pues aquí un caballo... como mi hermana... tiene... algunos caballos... de... eh... de plástico... y bueno... pues... en tamaño... que te digo... el tamaño de la mano... más o menos... que no son mini... e intenté dibujar... alguno que otro... o aquí... uno de ellos... el ratón... el que antes viste coloreado... es rojo... pues el mismo... básicamente... pero sin colorear... claro... y aquí fue donde comencé... mi mayor proyecto... de dibujo... que no lo acabé... pero acabarlo... es... fue en plan... hacer como una escena cómic... de... de un paisaje... con los... con... sus personajes... con... o sea... con un personaje... con el suyo... el que más me gusta a mí... y... 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 mostrando una escena graciosa... sobre... que al parecer... se habían llevado... la tarta... de... de... de celebración... por su cumpleaños... y... ahí estaba... la escena graciosa... el... el duende por ahí perdido... uno que había perdido una bota... que si querías buscarla... pues ahí... ojalá... y... y luego... eh... se estaba alargando con la tarta... y... y... y aquí... también se había perdido... el dragón... y... que... estaba echando una siesta... pero... ¿dónde? esa es también la otra gracia... de dónde lo puse... pues a ver si lo acabo... alguna vez... esto fue de la foto esta... e intentar hacerlo más parecido a eso... pero me salió... como ya sabrá... un churrete... bueno... que ni lo acabé demasiado... pero bueno... ahí estaba el intento inicial... y... y... a ver si hago más intentos y eso... no sé si tendría algo... ah... bueno... un intento de comenzar un dragón... o algo... un personaje... básicamente... que se llaman los canes... sí... sí... esto... para que... en concreto... no lo hice necesariamente... este... lo... dibujé a lápiz... en papel... y luego... puse el papel... encima de la tableta... me puse a repasarlo con el lápiz de... porque... mientras detecte... la tableta... el lápiz... eh... da igual que toque... que mientras haga... presión... el lápiz... de la tableta... sobre algo... mientras lo detecta la tableta... o sea... mientras haga en un folio mismo... puedo ponerme a calcar... algo que haya dibujado... eh... y pues ahí lo tienes... no es tan sencillo... porque no tiene... tiene que no moverse una miga... el lápiz... el papel que diga... y luego... que también... no es... no como decir... el todo preciso... o algo... pero bueno... ahí está... casi... local... que casi... 100% perfecto... 99% perfecto... porque no lo hice mejor... vamos... y ahí un poco... esa idea de intentar... hacer también... las vistas de un dragón... y cómo sería hacer... eh... la explicación... de cómo es... o cómo se ve... y aquí fue... intentando hacer... pues... un lobo... o sea... bueno... boceto de lobo... y bueno... por ahí... casi todo... que bien... no... 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 me parece que... recordar... que fue un poco... con las ideas... que tenía que muestra... el juego... Ratchet al clan... eh... un poco así... como un zorrido... casillas... tecnología... la hada... y... con la espada... y... pues... intenta hacer... eso... y... entre aburrimiento y aburrimiento... soltando brochada y brochada... acabé haciendo el muñeco ese... y bueno... por tema de digital... pues ya está... ahí más o menos todo... lo que... lo que yo he hecho... un... un intento fallido... de hacer algo... en un programa... bastante complejo... de 3D... tengo que... experimentar... o aprender más... y bueno... aquí me despido... espero que te haya gustado... y... adiós... y... y...